Confinados que integraban una organización criminal denominada Los 27, junto a cuatro oficiales correccionales, entre otras personas, fueron acusadas hoy por un gran jurado federal por violaciones a la ley de crimen organizado, conspiración para tráfico de drogas y armas y lavado de dinero. Durante una rueda de prensa, el jefe de fiscales federales, Stephen Muldrow, explica cómo funcionaba el esquema. En los canteos, los miembros de Los 27 usaban teléfonos celulares introducidos ilegalmente en la prisión para obtener dinero de personas fuera de la prisión mediante amenazas y mentiras. Cientos de miembros de Los 27 recibían celulares de los líderes de la organización y se dedicaban a hacer los canteos. En un día, un integrante de Los 27 podría obtener miles de dólares de las víctimas de los canteos. Por tal razón, los canteos eran la principal fuente de ingresos de los 27. En un tipo de canteo, la empresa criminal utilizaba la intimidación o fecas para obtener dinero. Por ejemplo, llamaban a una víctima y decían que habían secuestrado a un familiar de la víctima que presenció una transacción de drogas y notificó a la policía. Indicaban a la víctima que la policía confiscó la droga y que se perdió mucho dinero. Luego, pedían a la víctima una cantidad de dinero con la promesa de que si la víctima pagaba, el familiar de la víctima no sería perjudicado. Otro ejemplo era que llamaban a decir que eran agentes federales que investigaban un esquema de fraude con vehículos de motor. Convencían a las víctimas de que para atrapar a los estafadores, la víctima tenía que hacer un depósito sustancial de dinero. Una vez que la víctima regresaba del depósito, los acusados ponían una grabación de sirenas policiales y pretendían que estaban ejecutando los arrestos a personas presuntamente involucradas en el fraude. Otra de las fecas era que se identificaban como paramédicos y decían que se encontraban en el lugar de un accidente en el que estuvo involucrado un familiar de la víctima y que el accidente había sido con un criminal. Que para evitar problemas con el criminal, tenían que pagar los daños inmediatamente y que si se negaba a pagar los delincuentes, irían a la casa de la víctima o se descartarían con la víctima. También utilizaron mensajes de texto para hacer canteros. Por ejemplo, enviaban un mensaje de texto a una víctima notificándole que ganó un vehículo de motor y que para reclamar su premio, tenían que responder al mensaje escribiendo la palabra Toyota. Una vez que la víctima respondía al mensaje, recibía una llamada de un integrante de los 27 que pretendía ser el encargado de entregar el vehículo. Entonces, le notificaban a la víctima que si querían que le entregaran el vehículo, tienen que pagar los gastos de la grúa, del seguro y los seos de los 21. Ingenieros especialistas en puentes pertenecientes al Batallón 190 de Ingeniería de la Guardia Nacional de Puerto Rico se movilizaron hoy jueves hacia el estado de Luisiana en apoyo a los trabajos de su recuperación tras el paso del huracán Ida el pasado 29 de agosto. Durante la tarde de ayer, el gobernador había firmado una orden ejecutiva para activar y hacer uso del personal y equipo de la Guardia Nacional de Puerto Rico a fin de atender la situación de emergencia en Luisiana. Mediante la orden, también delegó en el ayudante general de la Guardia Nacional la facultad para determinar las unidades y los efectivos que activarán al servicio militar estatal. El huracán Ida, como ustedes saben, un fenómeno categoría 4, afectó la infraestructura y causó la muerte de dos personas. Dejó además a sobre un millón de personas sin servicio eléctrico en la zona impactada. El Centro Nacional de Huracanes informó que uno de los sistemas, el INVES 95L, que vigilan, sigue con alto potencial de desarrollo ciclónico, aunque un poco menos organizado. Según indica el último boletín de la agencia, las lluvias y tormentas eléctricas asociadas con el área de baja presión se han vuelto menos organizadas desde el día de ayer. Ada Monzón, en un reportaje para Noticel, nos explica. Si siente alguna molestia en sus vías respiratorias o en sus ojos, posiblemente por la presencia de polvo del Sahara que está en nivel de moderado a insalubre. Y esa nube de polvo del Sahara va a continuar con nosotros por lo menos hasta el sábado y domingo. La presencia de mayor humedad va a estar ocurriendo entre domingo y lunes, tal vez hasta el martes, cuando entonces pase cerca de nuestra región el INVES 95L, que todavía tiene alta probabilidad de desarrollo, pero al menos en las imágenes del satélite sigue bastante desorganizada. Así que se va a demorar en lo que adquiere alguna organización de ocurrir este fenómeno, pues entonces estaría pasando al noreste de Puerto Rico, tal vez como una onda o depresión tropical. Si fuera algo más organizado, entonces se retiraría o estaría más distante del norte de Puerto Rico. Así que tenemos que observar bien en este próximo fin de semana cómo se desarrolla el INVES 95L. Amigos, esto es Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. Si te gusta nuestro contenido, simplemente dale a la campanita para que recibas nuestro contenido y para que comiences a seguirnos. Suscríbete en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter y hasta en TikTok. Lo dijo Junior Muñiz. ¡Gracias!